Cárate en acción Estamos de vuelta queridos amigos, bueno, este, hoy como ven un programa especial Compartiendo con los niños el dojo 23 de enero y el dojo Santa Rosa Seguimos con los mensajes, por aquí mandan un mensaje, eso quiere decir que no soy yo solo, escuchen esto Felicito a Disney, ¿Quién es Disney? No es Disney, es Dirnet Boada y a Jesús, Jesús Torre, aquí pusieron Boada también De su prima Lirkia y Karina y Luis y de su tía Yajaira Muchas gracias por el saludo, ok, ahí están los muchachos Por aquí alguien más, un mensaje del 0414-892, perdón, 0414-1892-518 No puso nombre, puso muchísimas gracias No hay de qué, estamos a la orden Otro mensajito, saludos para Raúl y Mar de parte de sus hermanos y de su sobrina Sobrinita, espéramos Nicole, digo, perdón, dice Nicole tu sobrinita, pero, ¿tú tienes una sobrinita, Paola? Caramba, felicitaciones, ok Paola se ríe, pero se ríe para abajo Paola no quiere compartir con nosotros su hermosa sonrisa Vamos a colocarle allí la foto del Sensei Jan Peña con quien compartimos el fin de semana En el torneo JKS Quien, por cierto, es una persona muy amable Vamos a ver varias fotos con los muchachos La foto de Jan Peña, licenciado, por favor El Sensei estuvimos, por cierto, le firmó los diplomas a los muchachos Allá se los tengo Se los entregaremos hoy en la clase Sensei Jan Carlos Peña El competidor más grande que ha tenido Venezuela Ha ganado más que bueno, pues Por aquí tenemos también, devuélvelo para acá Tenemos el afiche Que nos obsequiaron Firmado, por supuesto, por el campeón Jan Carlos Peña Y colocó para Karate en Acción De Jan Carlos Peña Buen trabajo Muchas gracias, Sensei Esto lo hacemos con pasión, amor por lo que hacemos, el karate También tenemos una fotito de los muchachos De la ANK En el torneo, allá están Con su bandera, el 2-23 de enero Porque en ese momento estábamos solo con ese Unidos en ese grupo Allá se ve el más chiquitico a mano No sé si es izquierda o derecha Depende del televisor como se vea El más chiquitico ese es Jesús Por cierto, hoy faltó, no está aquí Más chiquitico, parece un muñequito Y ahí estamos el grupito de los representantes de la ANK Muchísimas gracias por acompañarnos Saben que somos familia Aquí llega un mensaje de Iván Iván del Karate, este es compañero de nosotros Felicitaciones a todos mis compañeros Sigan así Su compañero Iván Esto es para los del 2-23 de enero Bueno, teníamos otras cosas pendientes Pero el tiempo en televisión es muy corto Se va muy rápido Vamos a irle pasando la voz para que se vaya despidiendo Nuestras invitadas Y los invitados Comencemos con la profesora Sus palabras de despedida Y agradecimiento a las personas que tengan que agradecerle algo Adelante Ok, me despido Agradeciendo al profesor Giovanni Guzmán Por su loable labor en Santa Rosa Sabemos que se le hace cuesta arriba Llegar desde Cantaura hasta allá Y por eso estamos altamente agradecidos con usted Valoramos mucho su esfuerzo Y bueno, también quiero felicitar a los niños de Santa Rosa Que participaron el sábado en el campeonato Pero que por razones de estudio no están aquí Como son el niño José Mejías El niño Hernán Acosta La niña Eilín Lobera Sigan adelante mis campeones Que para adelante es para allá Ok, bueno Igualmente a todas las personas que nos prestaron su apoyo Y bueno, que no dejen de apoyarnos Porque estos muchachos tienen bastante talento Ahora hay bastante caminos por recorrer Y bueno, contamos con su apoyo Bueno, espero que estén ahí con nosotros Y sigamos adelante En especial, bueno Un compadre que me ha apoyado muchísimo Como es Carlos López Y bueno, aquí vamos Y agradecimientos a usted Y al CC Joan también Por estar con nosotros Adelante Esa es nuestra labor Muy bien Este, bueno Yo en representante Del dojo 23 de enero O sea Me uno a los restos De los representantes De este dojo Y bueno, agradeciendo de verdad El apoyo del Sensei Este, para con nuestros niños Y también a los niños Felicitarlos De verdad que todos Están haciendo su mayor esfuerzo Los están haciendo excelentes Son campeones Es verdad Nosotros nos sentimos súper orgullosos De ellos No solamente como nuestros hijos O sea Este, tan simple Porque forman parte De nuestro dojo Y yo sé que están haciendo Lo mejor para salir adelante Y bueno Gracias a las compañeras Aquí De verdad que Nos sentimos a gusto Trabajando ahora Este fin de semana Y bueno Este, agradeciendo La oportunidad De todos los representantes En apoyar a sus hijos Gracias Bueno Muy buenas sus palabras Vamos a culminar Con los mensajes Llegó otro mensajito Felicitaciones a Raúl Limar De su tía Loli Y sus primos Que Dios la bendiga Amén Amén Otra vez mandaron El mismo El mismo Está repetido De Raúl Limar Saluda a mi primo Luis Marcano De Víctor Marcano Felicitaciones Eso es con Luis Marcano Otro más Ya va Buenos días Me alegra mucho La actuación De los niños De nuestro dojo 23 de enero Aunque no pude Llevar a mi hijo Estoy muy orgullosa De ellos Son Los deseos De Dianida Y David Ramos Si bueno Ella sabe Estuvimos esperándola Hasta el último momento Cosas que pasan No se preocupe Que el futuro Tenemos todos Bastante Quiero Bueno Diga algo La hija quiere decir algo Bueno Quería despedirme Y agradecer Enormemente A mi familia Por apoyarme A mi padrino A mis hermanos En si A toda mi familia Y Gracias por apoyarme A mi padrino A mis padres A mis hermanos En fin A todos Muchas gracias Ok Otro mensaje Saluda a todos El equipo En especial A Dierney y Jesús No dijo Quien es Pero bueno Dierney y Jesús Están sentados por aquí Eso es que levantan la mano A los padres Las inscripciones De los dojos Están abiertas Recuerden que El costo Que tiene El karate La instrucción del karate No es un gasto Es una inversión Para su hijo Será bien Esa inversión Bueno Usted la verán Retribuida La verán Bueno Pues se sentirán Muy contentos De eso que hacen Porque en verdad El karate No es gratis No vamos a caernos A mentiras La realidad es esa Siempre tiene un costo Pero mira El costo no es un costo excesivo Por ejemplo Yo he intentado Que dentro del dojo 23 de enero Y yo sé que en el dojo Santa Rosa tampoco Los costos son Tan elevados Hemos buscado La forma de que Esto se pueda hacer Y A los padres Insisto Inviertan En el mayor Recurso que tienen Que son sus hijos Ustedes No se preocupen Que en el dojo Estaremos Prestos A evitar cualquier tipo De lesión No vayan a pensar Que el karate Van a dejar eso A cada ese golpe Allá estamos Para instruirlo No solamente En defensa personal Y en lo que hay Karate Sino también En valores Sus hijos Tendrán ustedes Una mano amiga Que apoyará El desarrollo De sus hijos Ok Están totalmente invitados Otras felicitaciones Más A Raúl y Mar De su tío Manuel Bueno Muchísimas gracias Por estar allí El programa Ha llegado a su fin Muchísimas gracias De nuevo A los integrantes Que vinieron a compartir Con nosotros El dojo 23 de enero El dojo Santa Rosa Nos estaremos Entonces Viendo de nuevo La semana que viene Aquí en Karate En Acción Adelante Riqui